22 de septiembre de 2011, este es el videoblog de Redditum con la colaboración de Bolsa y Renta. Comenzando el análisis, el IGBC, un retroceso profundo, vela de rango amplio, nuevos boxes, visitando la parte inferior del nuevo set de boxes, que coincide con la parte superior del box anterior y una zona de triple techo. Colcap, también retrocediendo hacia unos boxes que no habían acompañado el rompimiento, iRatio ya se encontraba en una zona de sobrecompra. Peso dólar bastante extendido, un gap al alza, visita el 1890, deja una cola de techo. Estaríamos esperando una nueva zona de consolidación con boxes, ya que están alejados del precio. TES desarrollándose al alza, muy potente, rompiendo un pivot anterior, prácticamente es un máximo menor que falla, desarrollándose hacia el valle de volumen a precio que marca el semanal 7.85, sería el siguiente nivel de resistencia. Grupo aval, tercer día de consolidación, nuevos boxes comprimidos, zona de balance. Avianca, gap a la baja, desarrollo al alza, visita de la parte inferior de los boxes. Biomax, consolidando sobre la parte superior de los boxes una vela roja potente. Estamos por debajo de boxes en semanal y mensual. Banco de Bogotá, baja volatilidad, encontrando soporte en el punto de control del mapa y el punto de control de los boxes. Tiene todavía espacio para subir hasta el 52 en semanal. BBC, recuperándose moderadamente después de haber roto punto de control de mensual. Una gráfica un tanto sucia, llena de gaps. Semargos cayendo fuerte, visitando el punto de control de un box anterior. Podría caer hasta el 1080, punto de control del mapa. Chocolates, mantiene fortaleza relativa frente al mercado. Tercer mínimo mayor por fuera de boxes y visita la parte superior del box semanal. Canacol, preocupante, de un movimiento acelerado, 1.400 por fuera de boxes en los tres marcos de tiempo. En gráfica mensual no tenemos un soporte visible, unos 7 meses cayendo. Colinverse, también con fortaleza relativa, desarrollándose en un lateral, en gráfica semanal, cerca del punto de control. Colteger, nada nuevo, baja volatilidad dentro del mismo rango semanal. Con concreto, baja volatilidad también, desarrollándose cerca de los nuevos boxes y debajo del punto de control semanal. Corficol, extendido en gráfica semanal, consolidando en gráfica diaria e intentando romper la parte superior de los boxes en mensual. La vivienda, vela tipo doji, nuevamente entre boxes, un gap tipo pro. Ecopetrol, fuerte caída, nueva aparición de boxes, nueva zona de balance, después de haber superado el pivot anterior y el punto de control en marco semanal. ETV, vela roja, desarrollándose cerca del punto de control de gráfica diaria en zona de balance. Marcense éxito, con una menor volatilidad, vela roja, todavía desarrollándose en este P-Formation de semanal. Encontrando resistencia, cerca del 24-200. Fabricato, nada nuevo, en consolidación por encima del punto de control diario. ISA, tampoco nada nuevo, encontrando resistencia en el 12-290. Es la parte inferior del box semanal y el punto de control de semanal y de diario. ISA-GEN, vela envolvente dentro del mismo P-Formation de gráfica diaria. Bancolombiano, a continuación a la baja, acercándonos a la parte inferior del nuevo set de boxes, 22-332 es el soporte. Pacific Rubiales, retorna al nuevo set de boxes, encuentra soporte en el punto de control, 46-0-20. Esperaríamos movimientos laterales, soporte 44-7-48. Grupo Usura, Gap a la baja, vela roja, encontrando soporte 33-9-96. Sigue siendo esto un máximo menor de gráfica semanal. El soporte mensual, 33-0-40. En el mercado americano, el futuro del Standard & Poor's, un día de sell-off supremamente potente, 40 puntos cayendo. Y en premercado, sesión asiática y europea, acaban de mandar el precio hasta los soportes. Una vela envolvente en gráfica semanal. El DAO en gráfica diaria, una vela de rango amplio y potente. Estaremos abriendo hoy cerca del mínimo del box. Standard & Poor's, también una vela de rango amplio bastante potente. El Gap al día de hoy estaría cerca de los 13-70. Es un Gap bastante potente a la baja, que rompe boxes. Nasdaq, también un sell-off bastante potente. Estaría abriendo cerca del 54-10, rompiendo boxes a la baja y retrocediendo y negando gran parte del rally de la semana pasada. XLF, importante. El sector financiero, rompiendo soportes de gráfica semanal, incluso de gráfica mensual. 11-65, sería el nivel donde estaríamos abriendo el día de hoy. Sería cerca del punto de control de gráfica mensual. Brasil, también cayendo muy fuerte, rompiendo PIBA anterior en gráfica diaria. En gráfica mensual, estaríamos visitando la parte inferior de los boxes. Cerca del 53-50, sería el precio probable de apertura. El oro aún se mantiene en una consolidación. El día de hoy estaría abriendo con un Gap a la baja cerca del 71. Todavía se encuentra dentro del nuevo rango de los boxes semanales. Y finalmente, el único de los activos que hizo rally el día de ayer en el mercado americano. Los bonos del tesoro, de 14 a 18, rompiendo boxes diarios y pivot diario, rompiendo boxes semanal. Encontrándose cerca de niveles históricos en mensual. Y bien amigos, así concluimos el informe para el día de hoy, 22 de septiembre de 2011. Soy Juan Salvador Estrada. Gracias y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!